Yo no fui. Entrevista. Bien, señores y señores, dos minutos pasaron después de las dos, no, después de las cuatro de la tarde en toda la República Argentina, en Neuquén con treinta y dos grados. Bueno, nos vamos a ir a un tema que de verdad hace ya un buen tiempo, Pablo, nuestro compañero Pablo Fernández, nos tiene ahí siempre con lo más fresco y la última que, una de las últimas veces que habíamos hablado, que fue una gran noticia, por lo menos un poco de oxígeno, era la autorización a Julian Assange de poder apelar a su extradición a Estados Unidos, que sabíamos a lo que podía llevar. Pero vamos a hablar primero y antes que nada con Santiago Donnell, porque, bueno, él ha convivido con Assange, él ha pasado hasta Navidades, es el único periodista argentino que recibió los Wikileaks, y bueno, y está del otro lado, así que bienvenido, buenas tardes, Santiago, Sergio, bueno, y Pablo también ahora te va a saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, un placer recibirte por acá. ¿Sos de dormir a la siesta? ¿No te interrumpimos? No, no, todo bien, sí. Cuando puedo, la duermo, viste, soy noctámbulo, trabajo de noche, pero no, no, los que me matan son cuando me llaman tipo a las 6 de la mañana, 7 de ahí, a la tarde me gusta más. Bueno, menos mal que no somos de primera mañana, ¿no? Porque si no, no se echaba la mierda. Perfecto. Bueno, ¿cómo recibiste esta noticia? Mira, no, no, no me produzco demasiada esperanza, este, está bueno en el sentido de que es una noticia, y dentro de las noticias no es una noticia negativa, pero yo estoy cada vez más convencido, desde que asumió Biden, de que Estados Unidos no, no, no quiere jugarlo en Estados Unidos, yo creo que ellos apuestan a que se pudra o se vuelva loco en las cárceles inglesas, ¿no? Y por eso lo tienen en una cárcel de máxima seguridad, en unas condiciones horribles, este, lo sacan en una caja de vidrio a las audiencias, ¿no? Y estamos hablando de una persona que nunca cometió un acto de violencia en su vida y está encerrado con los peores criminales que hay en toda Inglaterra. Entonces, me parece que un poco la apuesta es esa, ¿viste? Un proceso larguísimo, con el cuco de que vas a Estados Unidos y te puede pasar cualquier cosa, le piden 175 años de cárcel, lo amenazan con mandarlo a la súper máxima seguridad a la cárcel esa de Florence, en Colorado, o ¿y por qué no aguantánamo, no? O sea, como que, pero, qué sé yo, me parece que un gobierno demócrata no puede permitirse un juicio así en Estados Unidos, por más que la corte de Virginia, donde lo van a juzgar, es prácticamente el patio trasero de la CIA, me parece que el impacto que pueda tener una audiencia donde está claro que no hay ninguna diferencia en cuanto a la publicación de los Wikileaks, entre Assange y el New York Times, y en un país donde se supone que la Constitución protege la libertad de expresión, para mí es un poco esto, ¿no? Que van a juzgar a estos procesos largos, que primero le dicen que sí, después le dicen que no, después le dicen que puede apelar, seguramente llegará la Corte Suprema Inglesa y de ahí pasará a la Corte de Derechos Humanos en Estrasburgo, y con todo eso pasan los años y son años de mucho dolor y mucha tortura y mucho maltrato, y me parece que esa es un poco la apuesta de Estados Unidos, ¿no? A que sea un proceso largo, largo, con triunfos y derrotas parciales, y mientras tanto este hombre lleva ya prácticamente una década detenido, y dos años en una cárcel, repito, sin que, o sea, no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia inglesa, ni con la justicia sueca, y está ahí simplemente por un pedido de extradición de Estados Unidos, por algo que él publicó fuera de Estados Unidos. Tremendo. Y la diferencia con Trump es que Trump lo quería matar, ¿no? Exacto. Yo creo que Trump lo pensaba matar, lo pensaba secuestrar, tampoco le molestaría tanto, digamos, que en estado de juzgarlo así de una manera muy arbitraria en Estados Unidos, un hombre que, digamos, tiene mucho menos escrúpulos que Biden, ¿no? Lo que pasa es que Biden tiene también un poco esa debilidad que suelen tener los presidentes demócratas que, si bien son diferentes a los republicanos en muchas de las políticas internas, ¿no? Acá en el rol del Estado, en ciertos controles a los monopolios y demás, en política exterior suelen sobreactuar su conservadurismo, suelen ser más chupamedias de las fuerzas armadas y de los servicios de inteligencia como para no mostrarse débiles porque son en un punto más progresistas en su agenda doméstica, ¿no? Entonces es como el famoso síndrome de China, pero al revés. El síndrome de China es cuando Kissinger y Nixon, que eran de supuestamente republicanos y de extrema derecha, terminan acordando con China comunista, con la famosa diplomacia del ping-pong y demás, y logrando un acercamiento con China que los gobiernos más demócratas de Kennedy y demás nunca habían logrado, ¿no? Entonces acá es más o menos al revés, que me parece que, bueno, él ya haciendo... También hay que recordar que los Wikileaks, el famoso cable gay, se produjo en un gobierno demócrata en el cual era el vicepresidente y él en su momento lo acusó a Sánchez de ser un terrorista de alta tecnología y demás, entonces... Y de vuelta, es un tipo que tradiciona... Es un tipo muy... Una relación muy histórica con los sindicatos, con... Es un hombre que ha criticado a las grandes empresas como pocos presidentes, pero al mismo tiempo siempre muy, muy cercano al complejo militar e industrial y me parece que por eso era más incómodo... Es más incómodo para Biden que por ahí para Trump, ¿no? Que como bien decís vos, hubo... Salió ahora hace poco en Yahoo News, Michael Isikoff sacó una investigación muy buena donde se demostró que era una de las obsesiones de Julian Assange, el jefe de la CIA, Mike Pompeo, y que la CIA tenía planes para matarlo, para secuestrarlo, para envenenarlo, para sacarlo de la embajada, o sea, cualquier tipo de locura y que inclusive eso se supo porque ese tipo de cosas le traía muchos problemas al fiscal de distrito que lo quería condenar, por decirlo así, por las buenas, ¿no? O sea, decía, bueno, todas estas maniobras extrajudiciales se van a saber antes del juicio y va a ser más difícil juzgarlo. Pero bueno, igual mantienen el periodo de extradición cuando está comprobadísimo que lo espiaban en la embajada, que le metían cámaras hasta en los baños, que espiaban sus conversaciones con sus abogados, o sea, toda una serie de tropelías que para una persona común serían causal de, digamos, de anulaciones de cualquier tipo de juicio. Santiago, vos mencionabas los Wikileaks recién y por ahí hay quienes se le ha dispersado de la memoria el contenido de los Wikileaks, que en definitiva es lo que llevó a que lo se tratan de esta manera, Julian Assange. ¿Nos podrías mencionar ahí en un minutito, en tres, cuatro, cinco palabras, qué es lo que decían esos Wikileaks, para aquellos que no saben todavía? Bueno, Wikileaks es el nombre del sitio de filtraciones. Ha habido muchas filtraciones y algunas muy, muy importantes, como la que te mencionaba de Cablegate, que fueron más de 250.000 cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos, de todo el mundo, algunos con un nivel de secreta bastante importante, que entre otras cosas dispararon la primavera árabe con los cables del dictador tunecino Ben Ali, que causaron una gran indignación y una gran movilización popular en Túnez, que terminaron con el derrocamiento de ese dictador y después de ahí se prendió también, apareció lo de Egipto, donde también cayó Mubarak y bueno, y también manifestaciones siguieron en Bahrein, en Arabia Saudita y en otros países que no terminaron con cambio de régimen, pero fueron muy importantes y bueno, en América Latina varios países debieron, expulsaron al embajador americano o el gobierno americano, los debió retirar porque los cables en algún momento, de alguna manera ponían en evidencia algunas intervenciones non-fancas de Estados Unidos y después hubo otras filtraciones que, por ejemplo, la que particularmente indignó a Pompeo fue una que se llamaba Volt 7 o sería como bóveda, que era la principal filtración en la historia de clave secreta de la CIA, que mostraba cómo la CIA espiaba a través de televisores inteligentes y celulares a ciudadanos americanos. Y bueno, después estuvo otra filtración muy importante, fue sobre los papeles, los emails secretos de Hillary Clinton y demás, o sea, muchas revelaciones muy importantes de personas muy poderosas, también ha habido revelaciones sobre Rusia, sobre China, sobre muchos países, inclusive en América Latina, en Perú, también hubo filtraciones importantes.